Que pedo gente, como estan? Aqui Raikre26, que demonios me esta hablando? Me esta hablando esta niña? Uy ya se uno nos unio? Que nos diria sabes? No tiene nada, porque me sale brillando si no hay nada en el maldito cofre? Bueno pues, me vine aqui para hacer unas cuantas misiones, de momento quiero hacer la misión principal, luego ya dare esa que es secundaria Asi que, secuencia 4, para un 3, creo que es una misión de Jacob, asi que pues ni modo Evie, te extrañaremos Que buen personaje, pero pues nos toca jugar con Jacob, que al principio no me gustaba tanto, no se, no me, no, sentia que era muy tonto el tipo Osea muy como, no se, muy, no me gustaba Otra emocionante velada en casa para Evie Fry Justo ahora iba a salir, encontre el fragmento del Eden Ah, y este que es lo que hara? Curar enfermos? Desviar balas? Controlar a las masas? Son objetos peligrosos Jacob, especialmente en manos templarias Hablas igualito que nuestro padre Ojala Lucy Thorne espera un envio esta noche, es la experta de Starric en ocultismo Estoy casi segura de que recibirá el fragmento del Eden que Sir David Brewster mencionó Mmm, suena divertido ¿Te parece si me uno? Si prometes en irte a la misión Lo juro Entonces si, al principio Jacob me parecía un tanto arrogante, tirando a imbécil Pero, te vas acostumbrando al personaje y te das cuenta que al final Es como un tipo muy, no me interesa mucho lo tuyo Y las de sus familiares ¿Lo comprenden? Si, señorita Thorne Con cuidado Y doblen la vigilancia en el carro Señorita Thorne, en cuanto al asunto de esos papeles para el señor Starric Si pudiera acompañarme Muy bien, pero que sea rápido No sé que es lo que busca, pero está en ese cofre Hay pistoleros en los tejados ¿Te encargas de ellos antes de que llegue al carro? Esperaba al menos un desafío Vaya Uy, no Creí que era una misión con Jacobo, eh Soy yo, soy yo doble Ay, justamente me sale una misión de estas, ¿en serio? Es como de... ¿en serio? ¿Por qué? Eh, espera, espera, espera Ok, yo me monto aquí Dirán, ¿por qué? A ver, no creo que se vayan a llevar el carruaje Sí, no creo que se lo vayan a llevar Sería demasiada mala suerte Que justo se lo quieran llevar Ok, golpeamos Ok, asesinato doble, genial Genial Gracias Creí que Jacobo me iba a cubrir Nunca confiese en un Jacobo No me hace ninguna gracia estar aquí Ya, no se llama Jacobo, se llama Jacob Ya sé, hombre Uy Libro En realidad Ahí está Será mejor irnos Pero, ¿qué hiciste? No es el momento de hacer preguntas ¡Wow! ¡Vamos! Uy, ese libro se ve sospechosamente de a un asesino, ¿sabes? No me importaría manejar con cuidado Estos documentos corren peligro ¡Ay! ¡Pobres documentos! ¿Prefieres que me detenga aquí mismo? Ok Oh, me disparó Pero no pudo, obviamente ¿En serio? Me está persiguiendo Corriendo Y me alcanza a dar ¡Uy! Pobres hombres, eh Voy a recargar No me... No debería haber recargado en estos momentos Ok Lo bueno es que tengo una buena cantidad de balas ¡Ey! 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 ¿Qué haces? ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se cayó! ¡Ven, maldito Jacobo! ¡Maldito Jacobo! ¡Ven! ¿Qué haces, Jacobo? No me lo creo, no me puedo subir ¿Cómo? Jacobo se está yendo sin mí ¡Jacobo! ¡Estás loco! ¡What the fuck! ¡Se cayó del carruaje! ¡Qué demonios! No es como que yo haya apretado ningún botón Yo estaba disparando en el borde ¿Sabes? Pero me... Se cayó como si... Como... No entiendo Yo no... Yo no entiendo Y la verdad es que... Que Jacobo no es como que haya dicho Sí, te espero ¿Cómo no? ¿Sabes? Te acabas de caer Te espero No, no, no O sea, el tipo Dijo ¿Te caíste? ¿Qué? ¿Eres mi hermana? Ni te conozco Y se fue ¿Qué demonios pasó ahí? No entiendo Vamos a esperar a que carguen Y esperemos que nos dejen En... ¿Sabes? En un lugar... No sé ¿Sabes? Quizás ya matamos a todos Esperemos que nos dejen En un lugar donde ya hemos matado a todos Bueno, donde ya estamos... Ah, bien, bien ¡Papeles, Jacob! ¡Documentos! ¡Investigaciones! Ok, le disparé a... No sé, entiendo A ver, si el imbécil se queda ya tirado Por mí está muy bien ¡Seguro que no pueden con ella! ¡Basta! Gracias por disparar, hombre A ver ¡Vamos, despacio! El lado bueno, no sé ¡Vengan acá por nosotros! ¡Vamos! ¡Jacob, espera! Gracias Uy, los tipos lograron sobrevivir ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Diría que intentar matarnos! ¡Eh, eh, eh! ¡Intenten derribarnos del carruaje! ¡Lo reto! ¡Mi hermana también esquiva balas! ¿Qué? ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Para leerlos! ¡Si tuviéramos tiempo, claro! ¡Ok! ¡Espacio! Ok, defendemos el cofre Ya no hay nadie, ¿no? No, yo creo que aquí ya Ya logramos escapar Ya somos libres de... No somos libres ¡Mi hermana les dará una buena paliza! ¡Eh! ¡Nos chocaron! ¿Te importaría manejar con cuidado? ¡Estos documentos corren peligro! ¿Por qué se ve que algo nos está siguiendo Pero no nos está siguiendo nadie? Supongo que es algún bug O puede ser aquel tipo que está allá No creo ¡No! ¡No! Me va a caer encima No me lo creo ¡Y vamos a tener que saltar! ¡Pero, ¿y el cofre? ¡Oye, oye, oye! ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Ya! Oye, oye, oye Alguien se debió haber llevado de perdido El maldito libro, ¿no? Fue muy divertido Gracias por invitarme Hay que repetirlo ¡Maldición! Ah, bueno No hemos salvado en el libro O sea, todo lo demás da igual Creo Ok, le damos que sí Como siempre Jacobo Un maldito loco Del camino, ¿sabes? Solo quiere matar a todo el mundo Que se cruce Ahora, me pregunto Si habrá otra misión Se supone que tenían la cara de Jacob Supone que esas misiones Suelen ser de Jacob Para Jacob Pero supongo que son misiones Habrá misiones Que sean para los dos Y depende De qué personaje traigas Vas a ser de uno u otro O no sé Realmente no entiendo Arreglamos el tren Una manita de pintura Alfombras de Camdenlock Y mi hermana la costurera Nos hizo un descuento En las cortinas ¡Uh! Hicimos arreglos, ¿eh? ¿Y ahora nuestro cofre Es más grande? A ver Se ve todo tirado Pero Si estuviera recogido Se miraría muy elegante Es lo bueno Ahora Esperamos a que cargue esto Con todo eso Con todo eso de la señorita Thorne Y los documentos Maravilloso Ok Supongo que sí Ok La secuencia 4 ya la acepté Ah, sí Creí que no la tenía aceptada Bien Tengo algo que decirte Tengo una misión con esta tipa Pero vamos a hacer otra Otra misión De aquí De este De tocando De oído No, no, no No entiendo Soy un imbécil De haber comprado Utensilios De asesinatos Geniales Como navajas O un poco de balas Porque obviamente En esta misión Gaste balas Pero No sé si tengan Lo suficientes cuchillos Como para Jugar misiones De estas Quizá no sea un fragmento Del Edén Pero este material Es valiosísimo Mire Los asesinos de Londres Encontraron un sudario El sudario del Edén Tiene la capacidad De curar Hasta las lesiones Más graves Si los asesinos Hubieran encontrado Algo así Mi padre lo hubiera sabido Tiene que haber algo Que se nos escapa Algo que solo Nosotros vemos Eso parece una dirección ¿Usted no viene? El trabajo de campo No es mi fuerte Tenemos una pista Sobre un objeto precursor ¿No le gustaría seguirla? Si lo pone así Uno no puede negarse Tiene razón Tiene razón Yo 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 No Fruto del Edén No Es el Lo que sea del Edén No me acuerdo ya Como dijo que se llamaba Pero lo que sea Que sirve para curar gente No sabía que los Ciertas cosas De estas del Edén Tenían como que sus Cosas Que se podían hacer Por ejemplo El fruto del Edén Era para controlar Cosas así muy extrañamente Quizás el fruto del Edén Era más poderoso Porque Era más como universal No a lo mejor Más como de Puede hacer de todo Nos lleva hasta la mansión De Kenway Kenway ¿En serio? Kenway ¿Visitando casas De De asesinos Yo no sabía que Ah El sudario del Edén Vaya La creencia popular Es que incluso Resucita a los muertos Pero los registros De los asesinos Lo niegan De todas formas Nunca había oído De la existencia De uno en Londres ¿Cree que Edward Kenway Podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares Así que es posible De todos modos Si así fue Lo ocultó celosamente Ok No sabía No sabía Que Edward Kenway Tenía Estoy impaciente Por averiguarlo No sabía Que Edward Kenway Tuviera una mansión En Londres O sea ¿En qué momento? Ah Ja 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 Bueno Bueno Está infestadísimo Creo que es aquí Tiene razón Fíjese en eso ¿Qué? Estaré en el estudio Que nadie me interrumpa A no ser que traiga noticias Del cuaderno perdido Parece que entrar No será tan fácil ¿Sigue queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria Será muy complicado Pero no tema No nos acercaremos A la señorita Lucy ¿Vamos? Me gusta la idea ¿Le importa buscar por ahí? Por supuesto Ok Acabamos de ver La mansión De Edward Kenway Y tiene un barquito Y todo No sé En qué momento O sea Yo sabía que el tipo Debía ser millonario ¿No? Es un pirata Pero no sabía Que tenía una mansión Ok Apuntamos Ah Maldita sea El tipo se ocultó Muy atento Muy atento A los A los enemigos Ahí estoy viendo Un objeto Que es importante Uy Ahí hay otro De hecho O es un barco Al menos Recogemos Dos objetos Ahora bien Necesito una entrada De hecho Puedo entrar Por aquí Si forzamos La cerradura Claro que sí Para eso somos Asesinos Acá hay algo Importante Lo cual necesito Examinar Vamos a abrir esto Y el tipo Aparece Curiosamente De repente ¿Qué es lo que buscamos? No estoy muy segura El piano ¿No? A ver No se ve que Nada Uy Allá Está del otro lado Vaya Ah O sea Había una Había una misión En serio De completar esto Sin tocar el piano Dadevdu 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 A ver Dadevdu Eh Da De D Ok No sé Si Si lo hice bien No es demasiado sutil ¿O sí? Obviamente Kenway Sabía apreciar Un buen show Ok Ahora Me pregunto ¿Puedo? ¿Puedo seguir explorando? Creo que ya no puedo salir de aquí Una verdadera lástima Verá Me hubiera gustado Poder investigar Un poquito más Pero pues ya Lo podré investigar Yo fuera de cámaras Tampoco pasa nada ¿Qué me llevo ese dinero? Uy Mira nomás Esto es increíble Oh Aquí con todo Genial, eh A ver Vamos a ver esto de acá La historia de los asesinos de Londres La historia de los asesinos de Londres Pasadizos Criptas Una llave ¿Es esto? Dices que oíste música Esto no estaba abierto antes Se cierra Sí, ya lo veo Ayúdame a bloquearla Tenemos que encontrar otra salida A ver Ahora vamos a poner A ver Ya sería mucho de emoción Muy emocionante Que pudiéramos conducir Esta parte de la casa ¿Sabes? No, sí Obviamente no No creo que haya una casa Que se pueda conducir por tierra Me gusta, eh Yo reclamaría este Digo Unos cuantos asesinos Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos templarios Muertos Sí, sé No creo que sea difícil Para un asesino de élite Como yo ¿Tendremos? Creía que prefería Alejarse del trabajo A ver Pude haber dejado Que terminaran de hablar También hay que aceptar Que yo ahí Ah, amigo O sea Una era Descubrir todos los secretos De Edward Kenway Y luego después No equivocarme En la musiquita Interesante, eh Ahora Me alcanza A hacer Una última misión ¿Dónde está el tren? A ver Puede ser que ya no tenga Misiones en el tren No A ver Me alcanza para hacer Una misión Una misión de estas Secundarias De las del tren Que solo me queda Que solo me queda una De hecho De hecho Sí, yo creo que De hecho Creo que es posible Que sea la última misión Del tren Y ya el tren Estaría Libre De ¿Sabes? De Se podría Ya no tendría ninguna misión Y ya todas las demás Serían de De fuera Lo cual puede estar Bien Supongo Digo Realmente Quiero pasarme Todas las misiones Ok Jugamos La misión Los últimos días Mientras hacía Las rondas Un patán Empezó a seguirme El tipo Parecía muy tenso Seguro No tramaba Nada bueno Bueno Tú sigue haciendo Las rondas Como siempre Cuando aparezca No le quitaré El ojo de encima Y cuando volvamos Lo metes en el tren De acuerdo Ok ¿Qué pasó? Ah Empezamos la misión Es lo que pasó ¿Y dónde se supone Que está el punto De encuentro? No En serio ¿Dónde demonios está? No No está lejos De hecho Nos queda cerca No sé si Solamente Con llegar O sea Con el O sea Con el tren Oye Oye Me llévame Me llévame O sea No sé si Solamente Con irme En el tren Llegaría Pero suponiendo Que no Voy a caminar Suponiendo Que no Ahora También hay que Hay que aceptar Que no sé Cómo Ah mira Por aquí Se sale bien Y ya Solo es cuestión De llegar hasta allá Ok Bastantes Policías Pero nos da igual Uy 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 Se parece mucho A la tipa ¿No? De hace un momento Con la que acabamos de hablar ¿Qué demonios? A lo mejor es ella ¿Sabes? Y va de compras O quizás Estamos viendo A su gemela Puede ser ¿Sabes? O sea ¿Quién nos ha dicho Que no hay? De hecho puede ser Que esta también sea No Esta no es Pero bastante extraño ¿Eh? Que subimos aquí Y esperamos Muy segura Ahora le llega a la banda Y la piensa asesinar Ok Creo que es perseguir Pero no matarlo O sea Con cuidado O al menos hasta que Se haga su Rufianería ¿De quién Se está escondiendo? ¿Qué? Poco a poco Uy ¿Cree que justamente Iba a voltear? Mira por donde vas Tarado Ah perdón señorita Nada de señorita Idiota Uy Tranquila Vamos a pegarle Uy no se mueve Es una maldita roca El tipo se mueve Pero no se ve Como que voltee ¿Sabes? Es como Me da igual todo ¿Sabes? Por mi está bien ¿Sabes? No tengo que estarme Escondiendo cada 5 segundos Aunque lo estoy haciendo Por ¿Por qué no? Eres un imbécil Esa mujer Pertenece a una banda Muy importante ¿Sí? ¿Y qué banda es esa? Creo que está en un tren Deben de ser los malnacidos Que golpearon a Keylock Avisen a los pistoleros De los tejados Vamos tras ella Uy 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 Está ahí Es la que lleva Al idiota Pisándole los talones Ok ¿Quién es el idiota Siguiendola? Ah ¿Matar todos los qué? Agnes Quítate Ok Uy Adelante hay un pistolero De hecho Ya le vi Ya le vi Te escondas Maldito Bien O sea La tipa no hace Ninguna reacción ¿Sabes? Es como de Pues yo voy caminando Como si nada pasara O sea Vi caer ese cadáver Del cielo Pero yo creo Que no ha pasado nada Digo Está bien La vamos defendiendo ¿Sabes? Tiene sentido Digo O sea Ve que estamos aquí Pero no dice No dice No dice nada De wow Que puntería O demonios Que intensa ¿No? No No dice nada ¿Sabes? Ok Y ahora sigamos ¿Estás bien querida? Claro ¿Por qué no iba a estarlo? Hay una banda entera detrás de ti ¿Qué va? Solo es un idiota que no sabe ni seguirme Son peligrosos Puede entenderte una emboscada en la estación No digas bobadas Tengo que llegar a la estación antes que Agnes Ok Obviamente voy a llegar antes ¿No? Porque pues es un videojuego Puedo tardar tres siglos Y obviamente voy a llegar aún así antes Ahora bien ¿Cómo diablo centro? Pues ahí sí Soy un Muy tonto ¿No? Para entrar a la A las estaciones Bueno Pero no Entramos Ya encontré la entrada Siempre me pierdo Nunca encuentro la manera de entrar a estos lugares Siempre digo Ok Es por aquí Y termina siendo Que no es por ahí Pero en esta ocasión Sí es por aquí Así que Que genial Eh Eh ¿Qué hacen Blighters aquí? Uy Corre 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 No te la que el No te la que el No te la que el Bien 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 No te la que el 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 ¡Vamos! ¡Arma cargada! ¡Por detrás de ella! ¡Ah, sí! ¿Con qué quería hacer eso? ¡Vaya! ¡Pues toma tu maldito contraataque! ¡Listo! Ahora, averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo a Agnes. ¡Oye, ok! Está abajo, ¿verdad? Sí, está abajo. Ahora, ¿qué sigue? ¡Aún sigue siguiendo! ¡Muy bien, amigo! ¡Puedo usarte para organizar un poco el tren! ¡Si no te molesta la mugre! ¿De veras? ¡Muchas gracias! ¡No se arrepentirá, señorita! ¡Guau! Se nos unió Kakashi, ¿sabes? ¡Ah! ¿En serio tenía que matarlos con asesinato aéreo? Pero no entiendo cómo querían que hiciera eso. Pero bueno, supongo que su lógica tendrá, ¿no? Bien, pues nada, gente. Yo creo que va a caer gameplay de hoy. Espero que carguen. Bien. ¡Uy! Otra misión, eh. A ver, ¿cuántas misiones nos quedan? Por lo visto queda uno aquí. Y creo que al unirse en este otro tipo, creo que tenemos otra misión aquí con... ¡Ah! Con este hombre. Ok, tenemos dos misiones en el... En el... ¿Cómo se llama? En el tren este. Misiones que obviamente vamos a hacer en el siguiente capítulo. De momento no... No. Quería ver si había algo nuevo para hacer, pero por lo... ¡Uy! Sí, 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 sí. Está aquí arriba, mira. Oye, ¿no puedo acceder a ese que está allá arriba? Es que, ¿se fijan bien? Cada cosa tiene como que su foto y allá arriba hay uno que sabemos cuál es la foto de la tipa. Pero no, no, no... Al parecer no me deja seleccionar esa misión, pero bueno. De momento, pues aquí voy a dejar el gameplay de hoy. Con tu destreza al piano. No toques una nota en falso. Aquí voy a dejar el gameplay de hoy. Ok, el tipo habla y sus cosillas. Pero sí, ya estas misiones las haremos en el siguiente gameplay. De hecho, lo bueno de hacer misiones aquí es que... Bueno, de hacer una misión donde sea, pues es que guardas partida. Y justo donde guardas, pues te vas a aparecer ya después si quieras empezar de nuevo a jugar. Pero bueno. De momento, aquí va a dejar el gameplay de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.